¿Será que el mexicano Rafa Márquez llegará al FC Barcelona como el nuevo entrenador? Rafa Márquez es el candidato número uno para dirigir al Barcelona. Los rumores comenzaron desde que el actual director técnico Xavier Hernández anunció que dejaría el cargo de entrenador al finalizar la temporada, pues las cosas no iban como se esperaban, ya que los eliminaron de la Champions League. Todo apunta a que el mexicano Rafa Márquez sea el que llegue como nuevo entrenador, esto para reformar al equipo, ya que si bien no tiene mucha experiencia europea, sabe trabajar con los jugadores jóvenes, y eso sería de gran ayuda económica para el Barcelona, pues no tendrían que gastar en fichajes millonarios. Actualmente Rafa Márquez dirige al Barcelona B, en el cual ha conseguido 18 victorias, 7 empates y solo tiene 8 derrotas. Esto llevó a que su equipo ocupe el segundo puesto en el torneo. Para Expresa TV, Ángel Martínez.